Estamos en esta linda tarde aquí a la localidad de Gana, estamos con Nico y con Benicio, que bueno, nos van a contar un poco, digo, es la primera vez que vienen a este encuentro y de dónde son. Somos de La Matanza y es la primera vez que venimos. Bueno, contanos un poco de lo que vos expones en el día de hoy. Mi Chevy Cuatro Puertas, la saqué a pasear un rato porque ya hay mucho tiempo guardada. ¿Lleva mucho tiempo poder tener algo para exponer? Sí, lleva tiempo, lleva tiempo. Lleva tiempo de preparación y siempre estés bien para la ruta. ¿Pero viniste andando en La Chevy? Sí, andando, andando. 180 kilómetros. ¿Cuánto? Más o menos 180 kilómetros. ¿Y muy bien acompañado? Sí, acá con Beni. Bueno, Benicio, es la primera vez que venís también acá, con papá. Sí, sí. ¿Y te gustó? ¿Te gustó acá el encuentro? ¿Te gustó la gente? Sí, muy bien. Bueno, Benicio, decime, ¿cuántos años tenés vos? Siete. Bueno, ya siete años ya lo empezás a incursionar en toda esta movida. Sí, sí, a todos lados, a conmigo. Muy bien, muy bien. ¿Y a él es el primer encuentro o a encuentros sí has ido a otro? A dos, tres nomás fui. No fuimos mucho todavía. Siempre cerca de casa. Siempre cerca como de la matanza, de ahí. Bueno, muy bien. ¿Cómo has encontrado la localidad? ¿Cómo te han recibido? Bien, un espectáculo, una maravilla. Conforme. Conforme. Bueno, Benicio, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Beni. Gracias. Con Diego. Diego, bueno, contanos vos de dónde sos. De Salto. De Salto. ¿Y es la primera vez que venís a este encuentro? No, el segundo ya. El segundo. Bueno, contanos un poquito de tu vehículo, Diego. ¿Qué tipo de vehículo es? Un Ford Ford con Sprint, modelo 73. Lo fuiste armando vos. ¿Cómo fue todo este proceso? No, sí, de mi viejo y bueno, es de los dos horas, sí. Ok, ok. Ah, ¿era de los dos? Ah, ¿era de los dos? Es una especie de herencia. Sí. Bueno, contanos, ¿y venís con tu viejo y vienen siempre a pasar el día a estos encuentros? Sí, sí, sí. Sí, porque nos gusta un poco y venimos a mostrarlo, más que nada. Y vinieron andando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ok, bien. Sí, sí. Eso es importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.